Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. El cobro de extorsión y la inseguridad en las rutas interurbanas obligó desde hoy a dos empresas más a cerrar parcialmente sus operaciones, lo que complica la movilización de cientos de viajeros desde el interior del país. No hay más explicación, las empresas del transporte Lila y Flores sencillamente guardaron las unidades sin salir a trabajar, sobre todo en la zona central que cubren el corredor entre Tegucigalpa-La Paz, porque no soportan las amenazas y la seguridad del Estado fracasó. Del año anterior a la fecha suman ya ocho, las que van entre las rutas desde o hacia la capital para el sur, oriente, el Atlántico y San Pedro Sula. Y ahora, dos más de La Paz. Empresas de 60 y 50 años preocupadas por la situación que está sucediendo. Siempre mirábamos nosotros qué era el sector urbano aquí en la capital, en Choluteca, San Pedro Sula, pero ahora han tomado lo que es el sector interurbano. Acuérdense que son rutas largas, que tiene más peligro el usuario y nuestros empleados. Y es por eso que yo manifestaba que hay seis empresas que cerraron el año pasado y ayer casualmente cerraron las de La Paz. Marcala y La Paz cerraron las únicas dos empresas que recorrían, porque ya no aguantamos la situación. Hay unas que pagamos, pero si ya los doblan la extorsión o la hacen tres veces, ya nosotros no podemos. Se quejan los dirigentes del rubro porque no ha sido efectiva la participación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y HTT, que hasta para emitir un permiso se tardan cuatro años y no cumplen con las disposiciones emanadas desde casa del gobierno. A esto hay que agregar que casi a diario perden la vida de manera violenta propietarios, empleados y usuarios del servicio urbano e interurbano, todo por la extorsión, que es incontable la cantidad de miles de millones que se pagan para una u otra mara. Pregúntenos si tenemos un permiso de operación renovado. Cuatro años ya el Instituto está instalado y no han querido tocar el tema del interurbano. Se ha metido un montón de gente, una competencia desleal dentro del transporte y nadie hace nada. Eso es una cosa que también a nosotros nos preocupa, que puede venir por ahí. Y lo otro es el tema de seguridad que han combatido aquí en la ciudad y se están desplazando estas personas al interior del país. De acuerdo a los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una catorce personas ligadas al rubro del transporte fueron asesinadas solo en el mes de enero de lo que va del año. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Voy tarde, ya va a empezar el partido, ojalá que estén listas. ¡Sí! ¡Siempre están listas! Tu pizza favorita siempre está lista para llevar en Pizza Hut. Cualquier pizza gigante de doce porciones, desde ciento noventa y nueve lempiras. Tu pizza favorita siempre calientita y lista para llevar. Así de fácil, así de rápido. Cualquier pizza, cualquier día, solo en Pizza Hut. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.